Adolphin Discovery que realiza actividades, juegos con nosotros, está Itron, Clave, otras empresas como tenemos a Talis, Península. Para explicarles a grandes rasgos cómo funciona el evento, cuál es la dinámica, son 16 equipos conformados por 4 chicos y un adulto que van a estar compitiendo a lo largo del día.